8 de febrero, San Jerónimo Emiliani. De joven fue militar y llegó a ser comandante. Las fuerzas contrarias lograron tomarlo prisionero. Este fue el golpe de gracia para su conversión. En la soledad de la cárcel se dedicó a meditar en aquellas palabras de Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Se dedicó a rezar con toda la fe a la Santísima Virgen María para su pronta liberación y de manera inesperada fue liberado. En el silencio de la cárcel había encontrado la amistad con Dios por medio de la oración y la meditación. En el año 1531 se propagó por Italia la terrible peste del cólera. Jerónimo vendió todo lo que tenía y se dedicó a atender a los enfermos. También él se contagió, pero por el favor de Dios logró curarse. Miles de niños pobres quedaron huérfanos por la epidemia del cólera. Entonces Jerónimo se dedicó a reunirlos y a darles alimento, vestido, hospedaje y educación. Todo totalmente gratis. Varios de sus amigos deseaban dedicarse por completo a su obra y con ellos fundó la comunidad de los padres somascos. San Jerónimo Emiliani es patrono de los niños huérfanos. San Jerónimo, ruega por nosotros.